Creemos y trabajamos fuertemente en la capacitación de nuestros vecinos. Es la mejor herramienta para hoy un mundo laboral cada vez más difícil y que requiere justamente de capacitarse. Y hoy tener para aquellos que han querido progresar, que han invertido tiempo en su educación, es muy importante que el Estado los pueda seguir acompañando y les brinde esas herramientas para generar esos emprendimientos. La verdad es que es un programa que acompaña a sectores productivos que necesitan de la mirada del Estado. Y una máquina, una herramienta, es un sueño que vamos cumpliendo de la gente. Estas son etapas de entrega que tienen que ver con emprendimientos productivos. Hoy entregamos a trabajadores y emprendedores de la isla y emprendedores que se capacitaron en gastronomía. Pero también hay otras etapas que estamos trabajando con el municipio vinculado a otros oficios, otras tareas, que seguramente en los próximos días vamos a comunicar. Poder trabajar en conjunto directamente con Nación nos permite completar el combo, lo que es capacitación y herramientas. También lo hemos hecho para agricultores en la isla, hoy tocó a apicultores. Se viene trabajando muy bien de la mano, yo siempre lo digo, ¿no? Es importante trabajar con la empatía necesaria para focalizar en lo verdaderamente importante que es mejorar calidad de vida de la gente y lograr que tengamos un pueblo feliz y estar presentes, ¿no? Acercando las herramientas que tiene el Estado para mejorar la calidad de vida a la gente. Nosotros recibimos hoy un kit de apicultores, que vienen a ser tres cámaras de cría, pinza, ahumador, el equipo. Encantado de haber recibido estos materiales. Nuevamente, municipio se juega no solo por lo isleño, estoy viendo que están entregando kit también para otras cosas. Soy chef, tengo microemprendimientos de cocina, yo vendo comida por internet. Acabo de recibir un kit de cocina, le doy las gracias a Juan Andriotti o Andriotti. Y muy agradecida y emocionada con el municipio. Me vine con esa idea de San Luis porque las chicas allá, las chicas trans, hacen este tipo de cosas. Alimentar niños una o dos veces por semana. Y bueno, va a ser mi primera vez y yo creo que va a ser un éxito, con la voluntad y las ganas que tengo. Mi profesión es apicultura y agradecido por las cosas que hemos recibido, que siempre vienen bien, por más que uno... Ya hace un tiempo que está en esto, pero ayuda.